¿Qué es la primera mesa de debate? 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 Tanto por lo que se refiere al gasto de casi 18.000 millones de euros como la llegada de turistas. ¿En cuánto estimamos, según los datos que disponemos, que se ha producido esta caída y, en positivo, qué perspectivas tenemos de recuperación para este año 2021 y más a largo plazo? ¿Cuánto se estiman que podremos recuperar las cifras de pandemia? Tres preguntas en una para empezar. Muy bien, pues, gracias Blanca. Pues, como bien indicabas, el mercado británico, pues, ha sido en los últimos años, o está siendo, pues, el principal emisor, ¿no? Con cifras altísimas, como dices, de millones de turistas. 18 en lo que es el gasto turístico, con 18.000 millones de euros, como indicabas. Bueno, pues, a lo largo del año 2020, con las últimas cifras que tenemos, tanto de Frontour como de Gaptour, está claro que ha habido, pues, un, en fin, un hundimiento, ¿no? Porque es que no se puede calificar de otra manera cuando hablamos de una caída del 82% de enero a noviembre, tanto desde el punto de vista de los turistas como del gasto turístico, ¿no? Bueno, yo creo que en este momento, en el corto plazo, la situación es de bastante paralización porque, bueno, las circunstancias, de alguna manera, llevan a ello. Como bien sabéis todos, pues, en los últimos meses ha habido un continuo goteo de restricciones, ¿no? Prácticamente cada semana había algún anuncio nuevo, tanto en lo que se refiere al mercado emisor como desde el punto de vista del receptivo en España. Y, bueno, pues, la realidad es que ahora mismo nos encontramos con una situación en que el gobierno español, como sabéis, ayer mismo, pues, decidió prolongar, pues, vamos a decir, la limitación de los viajes de británicos hasta el próximo día 16 de febrero y, por otra parte, exigiendo además, como exigen, lógicamente, pues, los test. Y, en el caso del Reino Unido, pues, hay una restricción que se puso en marcha el 18 de enero en el sentido de obligar a todos los turistas que lleguen al país, pues, a pasar también, pues, un test y luego por una cuarentena obligatoria de 10 días, ¿no? Entonces, con esta situación realmente, pues, el mercado turístico se ha quedado bastante paralizado y los propios tour operadores, bien, pues, han empezado a tomar decisiones desde el punto de vista del aplazamiento del reinicio de sus operaciones, ¿no? Y, bueno, los más importantes para nosotros, que son esencialmente Jet2 y Tui y Sijet, ya nos están diciendo que ese reinicio de operaciones tendrá lugar, según unos u otros, pues, a comienzos de marzo, según otros, pues, hacia finales de marzo, 24, 25, 26 de marzo, que, bueno, de alguna manera, pues, es una confirmación de que ellos ven que ahora mismo, pues, en estos dos, tres primeros meses es muy difícil, pues, hacer nada, pero, por otra parte, se puede interpretar también como que es un guiño, si establecen esa fecha de 26, 27 de marzo, a que a lo mejor pudiera empezar a hacer algo en Semana Santa, ¿no? Que hubiera un pequeño movimiento turístico. Bien, eso está por ver, habrá que ver cómo evoluciona toda la pandemia en estos meses, pero, bueno, por lo menos es un primer paso hacia la esperanza, ¿no? Yo creo que, realmente, el movimiento, por lo que los turoperadores nos están diciendo, va a empezar a producirse más bien en abril y mayo, donde se espera que haya ya, pues, un incremento fuerte de reservas pensando en el verano. Esto es un cambio significativo importante porque, por las propias circunstancias, la gente ya no está reservando con meses y meses de antelación, con medio año, con un año, sino, como veis, abril-mayo, pues, para empezar a viajar en junio. Y lo que sí es cierto es que, si las circunstancias son mínimamente favorables, pues, se podría esperar un buen flujo turístico, puesto que aquí la gente saldría prácticamente en tromba. Ya tuvimos ocasión de comprobarlo el año pasado, en octubre, cuando se abrió esa pequeña ventana hacia Canarias, prácticamente en dos, tres días hubo miles, miles, cientos de miles, diría yo, casi de reservas, ¿no? Y eso demuestra, pues, que realmente la demanda esté ahí, que hay ganas de viajar, ¿no? Yo creo que, dentro de todo este panorama, vamos a decir, tan oscuro, en fin, que hay en este momento, de ese ambiente casi, casi, bueno, pues, negativo, ¿no?, que se percibe en todo el sector, tanto británico como español, yo creo que hay también unos signos positivos, ¿no?, hacia la esperanza, ¿no? Y yo creo que eso, pues, tenemos también que intentar transmitirlo y con el fin de, bueno, de trasladar esa positividad y ese ánimo que yo creo que es importante también en estos momentos. Y no es que sea simplemente palabras, es que, de alguna manera, pues, hay hechos que lo respaldan. En primer lugar, este mercado, como sabéis, es un mercado, como se viene diciendo ahora, muy resiliente. Es un mercado que ha superado todas las dificultades en el pasado, de quiebras de grandes turoperadores, de situaciones muy difíciles, y estamos seguros que también lo va a hacer, pese a que estas circunstancias o estas situaciones es muy especial, ¿no? Pero lo más importante es que hay signos que nos hacen, de alguna manera, pues, tener esa esperanza, como digo. El primero de ellos, pues, que existe una demanda potencial muy alta. Es decir, la gente tiene ganas de viajar y, a diferencia, a lo mejor, de otros países, pues, está muy dispuesto a hacerlo y cuanto antes. Evidentemente, tú no puedes viajar si no hay una buena conectividad, pero en este mercado también la hay. Hay una conectividad muy importante. Recordemos que España y Reino Unido son los países a nivel mundial donde existen, pues, mayor volumen de conectividades. Y no solo eso, sino que, además, los propios turoperadores y compañías aéreas están anunciando la apertura de nuevas rutas a destinos españoles para este verano, para el invierno que viene y para el verano que viene, desde distintas ciudades y a distintos destinos, ¿no? Tampoco podríamos hacer nada si, habiendo una demanda potencial muy alta y una conectividad muy grande, no hubiera interés en viajar a nuestro país. Pero es que no solamente lo hay, sino que yo diría que somos el destino preferido de los británicos y, por tanto, pues, tenemos unas altísimas probabilidades de que el flujo turístico, pues, vaya fundamentalmente a nuestro país. Y, además, hay otro signo muy positivo, en fin, los datos que tenemos de las búsquedas en este momento, que, lógicamente, son búsquedas que se están realizando en esta etapa de enero. Seguramente tendrá lugar también en febrero o marzo, porque, insisto, las reservas, más bien, yo creo que se van a producir a partir de abril y mayo. Y, sobre todo, el ritmo de vacunación tan alto que hay en este momento en Reino Unido, que yo creo que es una noticia muy importante y muy a tener en cuenta, ¿no? Se espera que para el mes de abril aproximadamente un 40% de la población esté ya vacunada. En este momento hay prácticamente 6 millones de personas vacunadas. Ahora, yo siempre digo lo mismo. Con todos estos datos positivos es muy importante que el flujo turístico tenga un paralelismo entre lo que es el mercado emisor y lo que es el mercado receptor. Entonces, por muchos datos o indicios positivos, como los que he comentado antes, si España y sus destinos, pues, lógicamente, no están en una situación, vamos a decir, evolucionada positivamente en lo que es el control de la pandemia y se nos considera, pues, un país de alto riesgo, entonces va a ser muy difícil que ese movimiento se produzca. Por lo tanto, insisto que esto es, vamos a decir, el resultado de las dos partes, de lo que vaya funcionando bien en el mercado emisor, pero también de que en España tengamos una situación de control de la pandemia buena para esas fechas. Y respecto a lo que preguntabas de recuperación de cifras de 2019, pues, bueno, evidentemente, si algo hemos aprendido o estamos aprendiendo con la pandemia es que aquí las cosas cambian rapidísimo y es muy difícil hacer unos pronósticos, ¿no? Pero, vamos, realmente podríamos decir que esperamos que a partir de 2022 se pueda iniciar realmente, pues, un movimiento turístico en condiciones, ¿no? Yo no sé si en ese año se podrían igualar las cifras de 2019. Yo creo que será mucho más probable en 2023. Sé que también hay algunos estudios, pues, que están incluso dejándolo para 2024, pero, insisto, yo creo que este es un mercado donde, en fin, hay mucho ánimo de viajar a España, donde la gente saldría, insisto, en tromba a hacerlo, en cuanto haya la más mínima posibilidad y creo que la recuperación podrá ser incluso más rápida de lo que muchos vaticinan. Muchísimas gracias, Javier. Me quedo con ese mensaje positivo de que es un mercado resiliente y siendo nuestro primer mercado emisor, pues, nos interesa mucho que sea un mercado fuerte que resista, ¿no? Me gustaría hablar ahora con Arturo Ortiz. Alemania es nuestro segundo mercado. Recibió más de 11 millones de turistas en 2019, pero, sobre todo, la contribución al gasto es muy, muy importante. Casi más del 18% del gasto total del turismo internacional que recibimos procede de Alemania, ¿no? Cómo hemos sufrido, qué ha pasado este 2020 y, bueno, qué esperamos para este 2021. Vemos también un cambio, como decía Javier, en los hábitos de reserva, ¿no? Se está cortando ese booking window. ¿Qué nos puedes contar de Alemania? Gracias, Blanca. La caída fue también en 2020, como todo el mundo sabe, claro, muy, muy drástica. De media hemos estado cayendo un 70, un 80 o incluso un 90% mes a mes y se han producido algunos cambios significativos. Cuando se reabrió el mercado, la recuperación, dentro de lo que cabe, estival, hasta que volvieron otra vez los cierres, pues no fue ni tan mal. Han visto dónde estábamos. Más de un 25% de alemanes volvieron a pasar el verano en España. Comparado con esto, nosotros asumimos que este verano va a ser, pues como mínimo, no peor que ese, con lo cual podríamos estar pensando en cifras que, vistas desde ahora, pues son casi optimistas, un 35, un 40, incluso en función de los flujos de vacunación en los dos países, pues se podría llegar a un 50%, claro, recibiría un periodo relativamente corto de meses estivales. ¿Qué cambios ha provocado este? Pues en primer lugar hay un cambio que no ha provocado, que es el interés del viajero alemán de viajar a España. Un segundo cambio que no ha provocado es el interés del viajero alemán de viajar. Los principales estudios de demanda, el principal realmente en Alemania, que es el Geis Analyse, que se publica periódicamente por estas fechas, indica que el 51% de los alemanes tienen intención, al menos intención, de hacer algún viaje este año, frente a un 57% que lo decían el año pasado cuando todavía no había empezado la pandemia. Esto es lo que quieren hacer. Si pueden hacerlo porque tienen tiempo o dinero, estas mismas preguntas indican una bajada no muy elevada de estos dos factores. Es decir, que hay gente que tiene menos tiempo y hay gente que tiene menos dinero, pero no significativamente. España tiene una cuota del 12%, de casi el 13% dentro del mercado emisor alemán. La ha mantenido establemente de manera continuada durante décadas incluso. Es el primer destino si excluimos los transfronterizos y sigue siendo el primer destino para este año. Sí ha cambiado, y eso es muy importante decirlo, la anticipación en las reservas. Este es un mercado, como en cierta medida también el británico, quizás esté más acentuado todavía, donde se reservan las vacaciones a principio de año, cuando los trabajadores, la mayoría que trabajan en empresas, empiezan el nuevo año y saben ya cuándo van a tener las vacaciones de verano, empiezan ya las reservas masivamente, enero, febrero, hasta mitades de marzo son meses de muchísimo movimiento. Eso ya no se está detectando. Las agencias, el seguimiento de facturación de agencias de viaje no presenta novedades frente a lo que ha sido toda la pandemia. Estamos hablando de menos 85% de facturación de agencias de viaje, pero eso no quiere decir que no vayan a viajar, como vimos cuando se abrió en junio España otra vez para el turismo. Quiere decir que van a retrasar el viaje vista a estas tendencias, con lo cual somos razonablemente positivos. Dentro ya de los cambios menores que se están produciendo, que son difíciles de generalizar, viendo que el volumen es todavía pequeño y una mayor demanda por un viaje quizás más individual, individual organizado individualmente, pero también ofrecido por el tour operador, con alojamientos más personalizados de alguna manera. Y un interés mayor por viajes más a cielo abierto, más de naturaleza, más quizás sostenibles. No sé si vamos a tener tiempo de hablar de estos temas, pero el aspecto de la sostenibilidad en el mercado alemán está tomando mucha fuerza en los próximos años. Y si hay problemas, digamos, coyunturales, como son la pandemia a corto, a corto que se va a convertir casi en dos temporadas, hay unas tendencias a largo que se mantienen ahí estables y la demanda, el hambre de sostenibilidad está entre estas cosas. Por lo cual nosotros, espero que luego tengamos ocasión también de comentarlo, pues la planificación de marketing estratégica y operativa la estamos un poco orientando en los dos planos. Sí, veremos más adelante las tendencias de consumo, las motivaciones y los intereses y tendremos oportunidad de hablar de ello. Muchísimas gracias, Arturo. Paso ahora a preguntar a Tatiana, nuestra consejera en París. El mercado francés, al ser un mercado de proximidad, pues parece que ha sido uno de los que mejor ha resistido dentro de que son cifras malas, las de 2020, nos parece que no son tan tan malas y ha pasado a ser incluso nuestro primer mercado emisor internacional en 2020. ¿Eso puede ser una oportunidad también para contribuir a la recuperación en este año 2021? Hola, gracias Blanca. Efectivamente, sí hemos notado dentro de las circunstancias que tenemos actuales una sorpresa en cuanto a la posición de España como destino preferido y además haber superado como mercado emisor a los mercados más importantes como son el Reino Unido y Alemania para España. Efectivamente, esto se ha producido en unas circunstancias anómalas, pero también tenemos que tener en cuenta que ha favorecido la proximidad precisamente de Francia y el aumento de un tráfico transfronterizo a través de tierra. El francés es un turista que se caracteriza por ser muy individual en sus viajes, por gustar mucho de un transporte más económico, que para ellos supone el transporte por carretera, y tradicionalmente también se ha movido por las comunidades dimítrofes y la comunidad catalana sobre todo en cuanto a intención de viaje. Es cierto que antes de la pandemia la situación en Francia como mercado emisor ocupaba el puesto número 3 con 11 millones de franceses que visitaban España y ahora mismo la cuota interanual ha bajado un 65%, con 3.713.356 turistas y el gasto total de los turistas franceses en Francia ha bajado un 67,95%. Es cierto que es una bajada muy importante, pero también es cierto que los términos relativos que todos han mencionado, Blanca, precisamente es la menos grave de todas las que se han producido. Efectivamente, las circunstancias que hemos notado en esta permanencia ha sido básicamente la proximidad y como he mencionado el uso del transporte terrestre, sobre todo del vehículo particular, que ha sido en un 73%, y luego es un mercado que resiste bien, es bastante resiliente también, como ha mencionado Javier, y ha supuesto una disminución interanual más contenida que el mercado británico y que el mercado alemán. Pero, sin embargo, los datos que nos arrojan los turoperadores y las otras son bastante negativos. Las pérdidas en turoperadores en torno al 85% y las pérdidas en otras en torno al 70%. Hay que tener en cuenta la situación en Francia. Vamos caminos de un posible tercer confinamiento, probablemente no lo anuncien a lo largo de la semana. Y el francés es un turista muy pendiente de las noticias relativas a la seguridad sanitaria, mientras evoluciona la campaña de vacunación y teniendo en cuenta también el declive económico que está sufriendo el país, la mayoría de los franceses se van a quedar en Francia, de momento. De forma natural, el francés tiene un perfil muy doméstico. Es un turista que gusta mucho de su país. De forma natural, y antes de la pandemia, más del 70% de los franceses gusta, va a estar en su país. Y ahora mismo la situación ha llevado a que un 94% de los franceses disfruten de lo que llaman un turismo doméstico e incluso lo que han denominado en algunos coloquios periodísticos turismo patriótico, ya que el gobierno ha incentivado a los franceses a quedarse en casa como un gesto hacia su país. Teniendo en cuenta esta situación, nosotros a corto plazo lo que hemos visto es que se va a favorecer básicamente durante este año el turismo doméstico, que va a ser mayoritario y predominante. Y a nivel internacional, y siempre que la situación sanitaria lo permita, vaya evolucionando, probablemente sea el turismo de proximidad el que más tome ventaja en cuanto a la emisión de turistas hacia España. Por lo tanto, consideramos que Francia seguirá siendo un valor al alza en este sentido durante este año 2021. Nos basamos sobre todo en los datos que hemos obtenido este verano. No consideramos que vaya a ser una situación peor que este verano. Como bien ha dicho Arturo, será similar y siendo optimistas al alza conforme vaya evolucionando el estado de la situación sanitaria. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, en el plano de reservas, el primer trimestre del año para Francia es relevante donde se concentra la mayoría de las reservas hacia verano. ¿Qué nos hace pensar? Que la digitalización va a favorecer las reservas de última hora. Y en este sentido, casi todas las otras valoran que va a ser así. Estas son nuestras previsiones con un cierto optimismo. Probablemente, el mercado francés reservará, por ejemplo, hacia las islas, sobre todo a Canarias, hacia la segunda mitad del año y hacia Baleares preveemos que sea por reservas de última hora. Lo que sí hemos percibido en el termómetro que hemos estimado, la sensación de que el francés está deseando viajar. No hemos perdido imagen en cuanto a intención de viaje. Somos su destino preferido. Dentro de la cuota de franceses que viajan al exterior, España sigue siendo la primera intención de viaje. Están deseando hacerlo. Lo que sí ha cambiado es un poco la tendencia. Vemos que la tendencia va a ser un viaje más individual, más sostenible, más inclusivo y un viaje que disfrute más de la naturaleza, de las actividades al aire libre y de la cultura. En una previsión a largo plazo, estimamos, como las valoraciones que ha hecho Fitch, una tendencia en la alza moderada. Es cierto que prevemos que hacia el 2023-2024 se alcancen unas cuotas parecidas a las que teníamos antes de la pandemia. No llegarán al mismo nivel, pero preveemos con optimismo que en el momento que se reactive la circulación y los viajes ese positivismo será aún mayor. Yo creo que lo iremos avanzando conforme se vaya viendo la evolución de la pandemia. Y esta es la estimación que tenemos básicamente para Francia. Muchas gracias, Tatiana. Me quedo con esto último que seguimos siendo su destino favorito. Comentaba nuestra consejera en París que el gobierno francés ha favorecido mucho las vacaciones domésticas. Creo que en Italia también ha sido una de las razones por las cuales hemos visto un descenso tan importante en 2020. Isabel Garaña, consejera en Milán, ¿qué nos puedes contar al respecto? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Pues efectivamente tienes toda la razón. Italia es el cuarto mercado emisor para España. Además, siempre ha mostrado una tendencia muy creciente con crecimientos importantes, anuales, como del 3,5%. Cerramos 2019 con 4 millones y medio de llegadas y 3.600 millones de euros de ingreso. Pues obviamente ha habido una caída muy drástica pues por muchos motivos. Italia empezó a ser un país muy golpeado por la pandemia muy pronto, con lo cual se iniciaron muy pronto las restricciones a la movilidad. Por otra parte, pues como bien decías, el turismo doméstico en Italia tiene mucho peso. O sea, el 76% de los italianos viaja en Italia, es el principal competidor en España. El 23% viaja al extranjero y nosotros somos el destino favorito de los turistas italianos. Este 23%, el 12% viaja en España. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues el gobierno italiano pues muy, ya desde el principio pues ha empezado a implementar medidas para favorecer que el pasado verano los italianos se quedase en Italia como por cierto, como pues a través del famoso bono vacacional o a través de una campaña de promoción muy importante. Estas últimas vacaciones de Navidad bueno, pues se impuso una cuarentena obligatoria para todo aquel que regresaba del extranjero, ¿no? Con lo cual, bueno, pues era un elemento también bastante desincentivador. Con lo cual, pues hemos visto que estamos en un nivel de caída de llegadas de en torno al 78% y un nivel de caída de ingresos pues en torno al 77%. ¿Cómo estamos viendo la reactivación de la demanda? El trade, los operadores bueno, pues ven un escenario en evolución, un escenario inestable, pero ellos confían en que la demanda pues pueda irse reactivando a lo largo ellos ven muy crítico hasta la primavera y confían en que puedan irse reactivando pues hacia el verano. Un poco marcado por las condiciones sanitarias, por ver cuáles son los resultados de la vacunación. Italia es un país que está vacunando a buen ritmo. En un ranking de una web que se llama One World in Data figura como el puesto número 8 en vacunas puestas. Está ya vacunada un millón y medio de turistas italianos. El presidente del principal grupo italiano Alpitur decía eso pues que debemos confiar que quizá pues de cara al verano pueda reactivarse la demanda. También lo cree así la Federación Italiana de Agencias de Viajes, también los tour operadores y lo bueno es que estos grandes grupos tanto Alpitur como Astoy que engloba a los tour operadores están programando España en sus catálogos para este verano. En cuanto al turista que no está intermediado el turista la compra directa en Italia es muy potente el 80% bueno pues las páginas un poco de búsqueda nos dicen por ejemplo Soyer nos dice que se observa ya desde la primera semana de septiembre una recuperación de las búsquedas a España ya en la primera semana de enero pues se había incrementado como un 21% por delante de países pues como Grecia como Portugal aunque sí que es cierto pues que esas búsquedas se van traduciendo muy tímidamente en reservas de cara al verano. La European Trail Commission nos dice que se ha incrementado muchísimo el deseo de los italianos para viajar que en torno a un 53% de los italianos ya estaría dispuesto a viajar en este primer semestre incluso un 34% viajaría a otro a otro país europeo también una asociación muy importante menciona que una asociación de categoría cofturismo dice que el deseo de viajar de los italianos cuando las circunstancias lo permitan y la movilidad las restricciones pues lo permitan el deseo de viajar se mantiene muy vivo también nos lo dice la federación de agencias italianas en cuanto a las reservas Italia no es Alemania Italia es un país que reserva pues no es una reserva las minis pero reserva muy a última hora pues porque hay un nivel de compra directa muy importante nosotros entendemos que este año pues precisamente pues se estará atendiendo a la evolución de la situación sanitaria a cómo se va evolucionando el nivel de vacunación y sobre todo pues las restricciones de movilidad para la reserva de viajes a España un poco los turistas que han viajado a España el pasado verano en las ventanas de oportunidad que comentaba el consejero de Londres que ha ido abriendo bueno pues todos han proyectado luego pues una imagen de seguridad en el destino se han sentido seguros por la correcta aplicación de los protocolos sanitarios con lo cual nosotros entendemos que el mercado italiano pues sigue teniendo a España como su destino favorito y que habrá una reactivación fuerte de la demanda cuando las condiciones sanitarias lo permitan Muchísimas gracias por recapitular este primer bloque seguimos siendo el destino favorito de nuestros principales emisores europeos la imagen de España no se ha visto perjudicada hay confianza para viajar a nuestro país pero las circunstancias son las que son en los mercados emisores y en España y todavía este 21 será un año de transición esperemos que el verano por lo menos sea algo mejor que el verano pasado pasamos a otro bloque y es que bueno pues no puedo dejar de preguntar tanto a Reino Unido como a Alemania Javier Arturo mercados fuertemente intermediados si se me permite la expresión donde la turoperación supone un 60% de los viajes en el caso del Reino Unido y más del 40% en Alemania ¿cómo están ahora mismo los operadores en Reino Unido? ¿cómo han sufrido? ¿qué podemos esperar? va a suponer mencionaba el secretario de Estado ¿no? pues va a suponer esto unos cambios que tenemos que tener en cuenta a la hora de cómo va a evolucionar el negocio turístico Javier por favor si sin duda por supuesto que se producirán esos cambios ya se están produciendo de alguna manera todas las compañías pues tienen que ir lógicamente poniendo en marcha vamos a decir pues soluciones ¿no? para incrementar la clientela y bueno la realidad a lo que me preguntaba sobre cuál es la situación en este momento del sector cómo está sufriendo y cómo está de alguna manera pues intentando defenderse ante esta pandemia y todas sus consecuencias pues no puede ser otra que una situación pues muy difícil ¿no? evidentemente el sector aquí lo está pasando muy mal sobre todo el sector minorista ¿sabéis que están en el equivalente pues a los ERTE en España en suspensión de empleo pues hasta hasta 30 de abril con posibilidad de que a lo mejor se extienda más allá ¿no? se está solicitando al gobierno lo cierto es que la mayoría de los profesionales están en sus casas están en esa suspensión de empleo muchísimos pues con la espada de damocles del despido sobre la cabeza algunos incluso pues ya pues desgraciadamente pues han sufrido pues estos despidos ayer mismo salía una noticia pues bastante lamentable ¿no? en el sentido de que IAG especialmente a través de VT Shareways anunciaba pues probablemente el despido temporal por 6 semanas de nada menos que 19.000 trabajadores cuando pues ya se habían despedido otros 10.000 en los meses anteriores y en este momento pues esa es la realidad las agencias los operadores están más pendientes de defenderse para obtener liquidez y para sobrevivir que para otra cosa y esto pues es importante que lo transmita porque yo sé que el sector turístico español nuestros queridos compañeros en comunidades autónomas patronatos hoteleros etcétera pues están ansiosos lógicamente de hacer presentaciones y eventos promocionales en Reino Unido pero aparte de que este no es el momento todavía habrá que esperar habrá que esperar unos meses por dos razones fundamentales una porque porque insisto el sector no tiene en la cabeza en este momento pues el hacer presentaciones sino realmente en procurar sobrevivir en atender pues las reclamaciones de reembolsos que les llega a la clientela y en sacar adelante pues esa liquidez del mejor modo posible en los próximos meses ¿no? La segunda razón es porque lógicamente entre unos meses cuando se vuelva a cierta normalidad todos vamos a querer hacer lo mismo ¿no? Este tipo de presentaciones etcétera y tendremos que irlo haciendo escalonadamente porque todos vamos a contar prácticamente con los mismos destinatarios ¿no? Dicho eso pues sigue habiendo también cierres de agencias también se anunció antes de ayer pues que uno de los grupos importantes Geistrable cerraba 85 de sus 500 y pico locales ¿no? Y bueno pues realmente es una situación complicada ¿no? pero yo también quisiera decir como anteriormente con respecto a las tendencias que aquí también hay signos muy positivos es decir vamos a decir las grandes compañías aéreas los grandes turoperadores yo creo que tienen unos visos de estabilidad de solvencia y de fortaleza importantes ¿no? Que es realmente lo que nos interesa también y desde el punto de vista de nuestros destinos turísticos yo creo que podemos estar relativamente tranquilos porque es cierto que aunque todos ellos pues están pasando por sus dificultades van buscando vamos a decir soluciones para protegerse ¿no? Y eso les está proporcionando pues una liquidez importante por unas u otras vías unos están acudiendo pues a préstamos bancarios a préstamos del Banco de Inglaterra otros acuden pues a ampliaciones de capital otros pues prefieren vender aviones otros prefieren aplazar el arrendamiento de aeronaves y bueno con unas y otras soluciones y con esas inyecciones de liquidez que les dan grupos bancarios a veces con garantía del Estado etcétera pues bueno van obteniendo unas cantidades importantes que son las que les van permitiendo defenderse pues en el corto plazo y también a un medio y largo plazo es verdad es verdad que algunos sectores particularmente también están sufriendo más que otros ¿no? y ahí pues me gustaría mencionar pues especialmente tres de ellos que es el MAIS el MAIS indudablemente pues lo está pasando mal aquí todo el tema de congresos incentivos por las agencias pues muchas de ellas se prevén que van a desaparecer ¿no? y bueno van a necesitar de ahí un apoyo importante ¿no? también el turismo escolar que bueno pues tiene vamos a decir en muchos destinos españoles pues una fuerte demanda lo va a pasar mal porque el gobierno ya el gobierno británico está diciéndoles claramente que los viajes escolares pues se quedan suspendidos sin edíes ¿no? afecta especialmente como podéis saber por el tipo de población a los chavales y entonces prefieren paralizar pues en la mayor medida posible este tipo de movimiento ¿no? y luego el de los cruceros también los cruceros pues lógicamente es un sector muy importante que ha quedado bastante paralizado aunque aquí yo creo que la mejor defensa que tienen es que el crucerista pues es un cliente bastante fiel y como revelan pues las encuestas y las intenciones de viajes están muy dispuestos a volver a viajar en cruceros ¿no? pero es un sector que necesitará también algún tiempo de recuperación pese a que se han hecho algunos intentos el pasado mes de noviembre o en diciembre con Canarias pero que bueno realmente duraron muy poquito ¿no? por las restricciones así que dentro de lo que cabe pues vuelvo casi a mi mensaje con la primera pregunta cuando intervino ¿no? y es que efectivamente pues la situación es muy difícil lo están pasando muy mal pues en buena parte del sector pero sin embargo también tenemos yo creo que la buena noticia de que las grandes compañías los grandes turoperadores los grandes grupos vamos a decir son fuertes solventes y yo creo que se están protegiendo bien para el futuro Gracias Javier Arturo ¿en Alemania son también así de fuertes o vemos más síntomas de debilidad en la turoperación? En Alemania son fuertes los turoperadores y tienen una muy muy fuerte red de agencias de viaje más de 8000 agencias de viaje físicas lo que sí se ve aquí son procesos que se habían iniciado ya antes de la pandemia que ahora mismo se han acelerado pillando un poco a todos por sorpresa la sociedad alemana dicho de una manera muy simple porque también tenemos poco tiempo es más analógica que digital aquí la presencia física de las agencias repartidas por todo el territorio sigue siendo muy muy fuerte y la idea de las reservas online y de saltarse esta intermediación de alguna manera por parte de los puroperadores que podía estar en sus planes estratégicos se ha acelerado y se ha visto incluso como una oportunidad entonces de estos cambios habrá que ver cómo sale la estructura empresarial del país de alguna manera pueden afectar a los turistas que llegan a España en tanto estos reajustes tienen consecuencias de algún tipo o de otro lo preocupante que las agencias físicas pues como he dicho antes se están facturando un menos 85% en relación con el año pasado muchas no van a sobrevivir muchas ya no eran necesarias en el largo plazo y van a tener que cerrar antes muchas ya han cerrado a lo mejor han cerrado ya un 15% de ellas ya han cerrado otro 15% este año y los grandes turoperadores pues se están resistiendo con créditos en principio créditos que deben devolver con intereses posibilidades del estado alemán de tomar participaciones en las empresas como pasa también en las compañías aéreas en Lufthansa o en Cóndor pero estos préstamos están calculados en principio para que ese escenario no ocurra y ese dinero se devuelva entonces eso afectará la demanda afectará la compra en última instancia puede afectar también al sector español de que haya unos proveedores con mayor peso una mayor fuerza en el mercado alemán y es lo que nosotros tenemos que estar atentos de que el mayor beneficio de este cambio estructural y de esta innovación tecnológica que tenía que ocurrir además de crear valor añadido a las empresas alemanas que emiten turistas pues creen valor añadido a las empresas españolas que los reciben y las empresas españolas que los reciben pues deben estar también al quite estar a esta altura tecnológica que la sociedad alemana se ve abocada a la que sea la sociedad alemana se ve abocada a llegar más rápido de lo que naturalmente parece que habría ocurrido Muchas gracias Arturo esta aceleración tecnológica es una de las tendencias de las consecuencias de la pandemia pero hay muchas otras que vemos que todos conocemos que han cambiado los hábitos o van a cambiar los hábitos y las tendencias de consumo Isabel Tatiana quería compartir con vosotros qué percibís qué tendencias qué cambios destacaríais y sobre todo cuál puede ser una oportunidad para nuestro destino Os pido un poco de brevedad porque nos queda poco tiempo y no quiero cerrar la mesa sin volver para acabar con Javier Piñanes y hablar del Brexit Gracias Empieza Tatiana empieza o yo Bueno Gracias Vale En Italia siempre ha sido muy fuerte el turismo como productos turismo sobre playa y luego turismo urbano fundamentalmente Madrid y Barcelona Sin embargo bueno pues vemos que evidentemente el turismo post-COVID pues está acelerando tendencias que empezaban a estar ya presentes en el mercado como un turismo slow un estilo de turismo más activo más deportivo huelves naturaleza viaje multigeneracional los viajes en solitario viajes unido exclusivos un poco lo que te referías la revolución digital pues también ha excitado la demanda de vacaciones un poco más largas pues para teletrabajar los promedios digitales hay destinos españoles que ya se están posicionando muy bien en ese entorno como estamos España está muy bien conectada con Italia hay aunque se han perdido frecuencias y asientos pero también han surgido rutas el pasado año por ejemplo Weiser ha abierto un hub en Malpensa conectando cinco destinos españoles esto puede ser una oportunidad para viajar a ciudades secundarias para hacer lo que se llama el fly and drive viajar a España pero luego hacer itinerarios por otras ciudades más actividades outdoor turismo de aventura de cicloturismo turismo deportivo desconexión estancias largas como te digo para smart working con lo cual entendemos bueno pues que dentro de este escenario en el que nos hemos visto inmersos que nos tiene una reducción de llegadas bueno pues quizás se abre una ventana de crecimiento para el turismo italiano precisamente por estas nuevas propuestas que son las que nosotros estamos tratando de trabajar mucho con los agentes a través de formación para llevar el turismo italiano hasta estos nuevos productos y destinos gracias Isabel alguna tendencia Tatiana que hayáis identificado que nos puede que puede ser una oportunidad para España como destino estás con el micro apagado perdona sin duda alguna gracias Blanca la tendencia fundamental que hemos experimentado es que la pandemia ha acelerado en Francia la digitalización por tanto en los términos que comentaba el director el secretario de Estado y la ministra precisamente la pandemia ha acelerado la digitalización en Francia como muestra por ejemplo sabemos que recientemente hemos sabido que el turista francés piensa y busca especialmente utilizando las herramientas digitales en España y en concreto el porcentaje de búsquedas en el último trimestre se ha acelerado en la ciudad de París hacia España ha sido el destino más buscado por ejemplo por los ciudadanos parisinos por lo tanto se ha realizado también la búsqueda por servicios contra el DES por las cancelaciones flexibles estas tendencias que ofertan ahora la turoperación que han visto como una oportunidad de negocio para ellos la flexibilidad en las cancelaciones y en otorgar una máxima información sobre la seguridad en destino también nosotros hemos visto una oportunidad en este sentido hemos visto que en Francia reaccionan bien la comunicación de la seguridad no solo en transportes sino en destino y esto España ahora mismo yo creo que somos de los países más avanzados en cuanto a información sobre la seguridad y luego también hemos experimentado un cambio en la demanda o una evolución en la demanda ya que el turista francés refuerza su intención por viajar a destinos menos masificados destinos donde se practica actividades como he mencionado anteriormente al aire libre los city break también se van a ver favorecidos la gastronomía la búsqueda de la cultura la conexión con la identidad y el patrimonio es muy importante en Francia el turista francés gusta mucho de la cultura y en esto España somos líderes y lo podemos ofertar ya perdona que te interrumpa me dicen ya tenemos que cerrar y quería una frase una frase de Javier Piñanes que ya lo sé que es complicado pero además de todo esto tenemos un Brexit por delante de momento como está afectando bueno el Brexit es un tema que ha sido absolutamente tragado por las limitaciones y las restricciones de la pandemia y yo creo que si lo puedo resumir en una frase sería pues que estemos tranquilos porque las repercusiones del Brexit van a ser mínimas los grandes temas que son sobre todo pues la existencia de los vuelos directos y la no exigencia de visados ahí se han mantenido hay otros temas vamos a decir provisionales pero que se están resolviendo favorablemente por lo menos hasta mitad de año que será pues la protección sanitaria la asistencia sanitaria de todos los turistas que nos visiten y también pues la bueno la validación de los permisos de conducción que se les se les reconocerán pues a los turistas británicos que circulen por nuestro país por lo menos en el primer semestre del año hasta que bueno pues se puedan bueno canjear luego por otro tipo de permisos e incluso la gente que viaje con mascotas también puede estar tranquila porque se les exigirá simplemente un certificado no se les va a exigir otras cosas como se habían dicho antes desde el punto de vista de bueno pues de test antirrábicos etcétera etcétera y luego lo que sí habrá que tener en cuenta es que hay algunos temas que preocupan que están abiertos pero que yo creo que también se les dará buena solución que son esencialmente los controles en fronteras es decir procurar que a los turistas que nos visiten no se les haga demasiado complicado las colas pues a la hora de acceder a los puertos y aeropuertos y yo creo que una vez controlado todos esos temas podemos estar relativamente tranquilos y la repercusión será mínima y como digo siempre es lo que no se comenta la gran repercusión derivada del Brexit no son estos puntos sino esencialmente los económicos es decir si la libra se devaluara muchísimo evidentemente ahí estaríamos ante otro escenario donde habría una menor capacidad de gasto quizá pues una menor confianza del consumidor y incluso una reducción de las estancias pero por lo que estamos viendo la libra más o menos se lleva manteniendo desde hace dos o tres años y actualmente pues en un cambio de 1.10 y yo creo que mientras no baje mucho más tampoco será este un motivo de preocupación Pues me quedo con esa frase para cerrar no solamente el capítulo del Brexit sino toda la mesa estemos tranquilos poco a poco este es un año de transición pero España es un destino fuerte y seguirá siendo el primer destino para nuestros principales mercados emisores Muchísimas gracias Muchas gracias 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 Gracias.